Botella tras botella andas tomando y solo te haces daño Tus celos y peleas a cada rato me fueron alejando Entiende que no voy a regresar, lo que tuvimos lo jodiste y la verdad Yo ya no te creo, quien no valora pierde el juego Así que no me insistas te lo ruego, los dragos me saben mejor Sin ti si estabas pensando en llamarme yo, te pido mejor te apartes Si ya no nos vemos, es pa' que olvidemos Los tragos son siempre tu excusa, para pedirme disculpas Lo siento mi vida, sin ti voy para arriba No negaré que me hiere, pero es que el amor nunca duele Ya mejor ni te molestes, ya llegará quien te consuele Y siempre que sales y tomas vendida, me llegan chismes ya no sé qué hacer Tú solo te echas más a la herida y no tiene caso volver al ayer Fuiste el amor de mi vida, y ahora ya es tarde, no pienso volver Que tengas suerte en tu vida, pero por ti yo ya no estaré Sentimental yo me puse, pero ya renací Pero ya renací Porque solita me vas a dar para ser feliz Para ser feliz Botella tras botella andas tomando Y solo te haces daño Y solo te haces daño Los celos y peleas a cada rato Me fueron alejando Y si a tus compas traes bien hartos ya No es mi culpa que no pueda superar Que esto ha terminado Que cada quien va por su lado Es triste, pero hay que asimilarlo Lo siento, pero estoy mejor Sin ti